Les preparé un top 5 de sus chistosadas y actos más corruptos, por lo que voy a pedir el apoyo de la tribuna con los aplausos. Lugar número 5. 307 hospitales abandonados en el sexenio pasado. Lugar número 4. Entregaron un país enfermo con 15 millones de diabéticos. Lugar número 3. Las terapias de agüita con sal destinadas para las niñas y los niños con cáncer se pasaron de la raya. Vamos por el lugar número 2. Su seguro popular, que no era ni seguro ni popular del 2005 al 2018, erogó más de un billón 379 mil millones de pesos. Fue denunciado por desvíos y más desvíos, y solo quedaron en amonestaciones ofensivas y en materia de salud. Ese seguro no brindó atención de segundo nivel. Y vamos al lugar número 1. El cementerio, así como es el cementerio del PAN, que nos dejó en 12 años 843 mil muertos por diabetes, con un incremento presupuestal de 290% más en solo 7 años. Yo les tengo una pregunta a los del PAN, así como hace rato dijeron, ¿dónde carajos están? Pero ya nos acostumbramos a que no trabajan, ¿verdad? Bueno, yo sí le voy a pedir al doctor Gatell una foto, porque la diferencia es que ahorita los secretarios, los funcionarios públicos son celebridades porque la gente los quiere. En la otra administración igual me hubiera tomado foto con los panistas y pristas, pero solo para ahuyentar a los ratones que tengo en mi casa. Doctor, si me permite, por favor, una selfie, porque sí vale la pena. También los del PAN lo pueden hacer. Así que, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sí, yo creo que sí me voy a llevar las cruces. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Tagle. Gracias, presidenta. Solo quiero pedir que la diputada que subió a hacer sus chistecitos vaya a hacer su reality show en las redes sociales y deje esta tribuna y la use con respeto, porque para eso es la máxima tribuna de la nación. ¡Gracias!